¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva emisión del resumen semanal de noticias del Ministerio del Interior. Y comenzamos con el desarrollo de la información, ya que el director de la Dirección General de Fiscalización de Empresas contó a Unicom cuál será el cometido de esa unidad tras la aprobación del nuevo decreto que regula el sistema de entintado en cajeros automáticos. Procesorar técnicamente para la aprobación de los sistemas de seguridad entintado de billetes, la fiscalización de los cajeros cuando esté aprobado el plan de adecuación de las instituciones de intermediación financiera, aprobar, recibir y tratar de aprobar ese plan de adecuación, o sea que las instituciones tienen la obligación y van a generarnos un plan donde digan qué cajeros son alcanzados por la normativa y cuáles no. Además de eso, el Ministerio del Interior, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas tienen que diseñar un instructivo a los efectos de establecer cuáles cajeros van a ser alcanzados por la normativa, por qué deben ser alcanzados. Entonces lo que va a hacer es una guía práctica con criterios para que las instituciones se adecúen a ese criterio y apliquen o diseñen su plan de la red de cajeros alcanzado por el sistema de entintado. Básicamente lo que trata esta norma es generar nuevas barreras de forma obligatoria en este caso. La idea es desmotivar al delincuente o al criminal a cometer el delito. ¿De qué forma? Agregando una barrera más preventiva y disuasiva como es el tema del sistema de entintado. Y pasamos ahora a nuestro segmento de videovigilancia para contarles que tres personas que se estaban dando a la fuga de una rapiña fueron ubicados por los visualizadores, los cuales enviaron móviles al lugar y lograron detenerlos. A la estación de servicio ubicada en Avenida Millán y Guadalupe llegaron tres desconocidos armados que amenazaron al pistero y al empleado del minimercado exigiendo la entrega de la recaudación. Al obtener el dinero se dieron a la fuga a pie para luego abordar un vehículo de alquiler. El hecho fue informado a la policía y los visualizadores de las cámaras presentes en la zona lograron localizar el vehículo en el que fugaban. Se comunicó su ubicación a un móvil del pado que patrullaba la zona y estos últimos acudieron en su búsqueda. Tras identificar el auto, les cortaron el paso. Los autores descendieron del mismo y corrieron en varias direcciones, pero fueron detenidos por la policía. Fueron identificados como DMFC de 32 años, MDMC de 19 años y Álvaro Reina de 41 años, poseedor de cinco antecedentes penales. Tras ser puestos a disposición de la justicia, se los condenó como autores penalmente responsables de un delito de rapiña especialmente agravada. A continuación veremos cómo las cámaras del ministerio captaron el momento en el que se producía un hurto, por lo que enviaron la respuesta al lugar y se logró detener a uno de los autores. El hecho ocurrió en las inmediaciones de César Mayo Gutiérrez y Rincón, en La Paz, Canelones. Allí un hombre ingresó a una casa mientras otro aguardaba afuera. Ambos se apoderaron de dos espejos, dos sillas, un mantel y un lavarropas y procedieron a fugar a pie. De inmediato llegó un móvil policial que logró detener a uno de ellos mientras que el otro implicado logró fugar mientras detenían a su cómplice. El detenido fue identificado como Alexis Arias, de 19 años, poseedor de un antecedente penal, el cual tras ser puesto a disposición de la justicia, se lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de cuatro meses de prisión. La próxima noticia ocurrió en el barrio de Carrasco, Montevideo. Un policía que se encontraba de licencia detuvo al autor de una rapiña en el momento en que se daba la fuga desde el lugar del hecho. El autor ingresó a la farmacia que está ubicada en la intersección de la avenida Arocena y Mones Roces y mediante amenazas de tener un arma exigió la entrega de la recaudación y un celular para luego fugarse. Un policía que se encontraba en horas libres observó al hombre corriendo en actitud sospechosa y lo persiguió hasta detenerlo. El policía se hizo cargo del detenido hasta la llegada de los patrulleros que trasladaron al detenido ante la justicia. El autor fue identificado como Leonardo Gularte de 30 años, poseedor de cinco antecedentes penales y fue condenado por la justicia como autor penalmente responsable de un delito de rapiña a la pena de tres años de penitenciaría. Les contamos ahora que la justicia condenó a una funcionaria policial que ingresaba droga a un establecimiento penitenciario. Nosotros empezamos la investigación cuando trabajaba en la unidad 9 allí en la unidad de madres con hijos. Le ingresaba sustancia a las PPL, levantaba allí en el almacén en frente. A su vez también detuvimos al almacenero porque tenía una relación sentimental con esta policía. Fue a raíz de la cautación de un teléfono celular, mensaje de texto que intercambiaba con las PPLs. Las encomienda que esos paquetes, entre comillas, que lo entraba allí del almacén y después el testimonio de familiares de PPLs que les pagaban, pero no mediante ninguna red de giro. Cara a cara allí le daban la plata. El Servicio de Rehabilitación Ecuestre perteneciente a la Dirección Nacional de Asuntos Sociales realizó una serie de actividades con motivo del próximo Día del Niño. El Servicio de Rehabilitación Ecuestre funciona en el predio de la Guardia Republicana y atiende a más de 104 usuarios entre familiares de funcionarios policiales y población en general. Esta semana, previo al Día del Niño, se organizó una serie de actividades para vivir un día diferente. En esta semana, es una semana especial, ya que vamos a hacer actividades diferentes a lo que trata la terapia y hoy en sí estamos haciendo todo un camino de aparatos, que ya lo ven, y al final tenemos un lanzamiento a los números y ya hacemos un conteo, se aprende el conteo y todo a través del juego y la recreación, que hoy en esta semana buscamos eso. Todos los compañeros saben que tenemos que llegar todos juntos, acá no hay ganadores, ganamos todos, y es compartir, pasar un día diferente en la quimioterapia. El Ministerio del Interior cedió en como dato una camioneta a la cooperativa Dodici, la cual está integrada por pacientes con medidas curativas que estaban internados en la sala 12 del Hospital Vilar de Bo. Lo que se necesitaba para fortalecer era un trabajo digno, y bueno, surgió la idea de hacer un lavadero industrial porque para trabajar en pares es mucho mejor, y bueno, surgió esta la idea, conseguimos este local por ANEP, que está en comodato, y un galpón grande con tres apartamentos. Logramos conseguir una camioneta por medio del Ministerio del Interior, que es un comodato, y que nos va a venir muy bien, por el hecho de que nosotros vamos al Vilar de Bo varias veces al día a entregar la ropa. Para nosotros fue una solución. Como que es algo realmente admirable, porque en ese momento, siempre ellos quedaron con un poco de recelo, porque los que los llevan a ITF y todo, siempre fueron del Ministerio y ahora que el Ministerio colabore con esta última etapa, que era lo que necesitábamos realmente. Y para finalizar este resumen semanal, les contamos que el Hospital de Clínicas, junto a la Dirección Nacional de la Educación Policial, realizó dos jornadas de capacitación destinada a futuros agentes y oficiales de policía. Nosotros estamos, conjuntamente con la Dirección de la Escuela, ocupándonos de dar una cantidad de instrucciones sobre eventos que muchas veces se les presentan como servidores públicos a los oficiales de policía. Puede ser un parto en ciudad, puede ser frente a un accidente de tránsito, ¿verdad?, con el aumento de la sinestralidad que hay, cómo inmovilizar a la persona para evitar que tenga secuelas, cómo reanimar a una persona que en un caso de ahogamiento o de pérdida de conocimiento. Esto es una sinergia del Hospital de Clínicas con la escuela, de manera que podamos juntar esfuerzos para una mejor calificación que va a redundar en más seguridad para todos los habitantes del país y en un mejor tratamiento de esos eventos que se convierten en una emergencia. Resolverlos bien implica salvar vidas y evitar, en otros casos, secuelas, ¿verdad? Entonces es un emprendimiento conjunto. De esta manera damos por finalizado este resumen semanal de noticias número 118 del Ministerio del Interior. A ustedes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, a que consulten nuestro canal de YouTube o que ingresen a nuestra página web www.minterior.gov.uy. El reencuentro será en 7 días. Gracias.